La grabación ¿Qué te pongo? ¿La tuya? Es que el otro se me hace muy largo A los océanos de paz Duérmete lleno y duro Hoy la libertad se ha quedado dormida y ensible ¿La libertad se ha quedado dormida y él? ¿Es así? Se ha quedado con vida y en silencio Hoy la libertad